Cuando se hizo público lo ocurrido con los 72 de San Fernando, las miradas nacionales e internacionales se centraron en el municipio tamaulipeco. Sin embargo, las bajas y eventos parecidos como el de los migrantes siguieron ocurriendo por todo el estado. En una ocasión, por las brechas entró un grupo de hombres al pueblo y mientras pasaban iban haciéndole frente a las personas que se encontraban. Bajaron a una persona de una constructora, un licenciado muy reconocido. Pasó un muchacho que había venido de Estados Unidos y lo bajaron. A uno que estaba tomando afuera se lo llevaron. Se confrontaron con la federal y lograron rescatarlo. También bajaron a una pareja muy conocida y a un trabajador de su rancho, atrás de la loma, que es donde están los soldados. Pidieron rescate. Ella lo llevaba y lo bajaron. Uno que logró salir, narró que los bajaba nada más por placer. Se cuenta que en una ocasión bajaron a ocho personas, de la empresa Vincola. Los hombres le dejaron un mensaje a los dueños de la fábrica y les dijeron que eran parte del golfo. Como este caso, hubo muchos eventos. En San Germán, dejaron personas que no tenían nada que ver con el negocio, junto con un letrero. En una ocasión bajaron al dueño de la taquería, el gringo, solo porque en el establecimiento comían los contrarios o porque algo sabía. Antes de este hecho, también habían bajado a otro taquero. De San Fernando se fue mucha gente cuando comenzaron las confrontaciones. En el municipio todas las empresas pagaban cuotas muy altas. Durante la época más complicada, en San Fernando había mucha mara, que era gente que venía a trabajar con la letra o el golfo provenientes de Honduras y El Salvador. Por sus tatuajes se les pudo identificar. Durante esos años, las gentes que estaban metidas en el negocio les decían a sus familiares, que trabajaban en Tamaulipas para Pemex. Se llegó a pensar que en San Fernando no había periodistas. Las noticias que se conocieron sobre lo ocurrido con los 72 en el año 2010 no surgieron de la prensa local, sino de ciudades cercanas como Matamoros, donde la organización del golfo exigía a los reporteros publicar los hechos para perjudicar a los de la última letra o de las redacciones en la Ciudad de México, porque la prensa local estaba silenciada. En el estado y en algunas entidades aledañas, había periodistas y administradores de redes sociales que tuvieron que lidiar con los grupos del negocio y con el tiempo se impusieron a la fuerza en la redacción de las notas y les indicaban sobre qué podían escribir y qué temas debían omitir. Cuando pasó lo de San Fernando, nadie de nosotros fue a cubrir la nota, porque los periodistas locales ya no íbamos a cubrir esos eventos. No queríamos vincularnos con ellos, porque toda la policía estaba a su servicio. Cuando la caravana de las madres migrantes fue a San Fernando, junto con el padre Alejandro Solalinde, los periodistas se evitaron cubrir la nota. Decían entre ellos, viene la caravana, ve al lugar y cubre la nota. Nadie quería ir, porque sabían que todo estaba bien tenso y que estaba toda la estructura de la letra solamente observando. Los pocos periodistas que quisieron asistir buscaron el apoyo de algunos otros colegas, pero nadie quería meterse en problemas. Entre ellos se decían, si nos ven, nos van a levantar. Por eso nadie quería ir. A un año de lo ocurrido con los migrantes de San Fernando y de que los ministerios públicos y peritos de campo fueron al lugar donde ocurrió el hecho, las familias de los migrantes que llegaron en las caravanas encontraron diversas cosas en la bodega. Las mamás juntaron lo hallado y se las dieron al director del Instituto de Migración para que lo investigara. Al día siguiente, el secretario general de gobierno llamó a los periódicos donde se publicó la información y anduvo preguntando. ¿Están seguros de lo que dicen? Es imposible que un año después encuentren evidencia todavía. Pero lo que encontraron de los migrantes, sí lo habían hallado en el lugar. A raíz del rompimiento de las organizaciones, yo me salí de San Fernando. Si te quedabas en la fuente policíaca, te decían que trabajabas con un grupo del negocio y no te dan chance de chambear. No podíamos tomar ni una fotografía. Un día tomé una foto de la calle para mostrar una nota del tráfico y me quitaron la cámara y me la borraron. Me dijeron, ¿no viste que estábamos enfrente? Los hombres de la letra ponían especial atención a los periodistas. De lo ocurrido con los 72, los medios nacionales se enteraron por sus corresponsales o por los enviados. En esos tiempos, no se cubrió la nota policíaca porque no se podía y fue hasta cinco años después que algunos reporteros comenzaron a cubrir notas policíacas, pero no todos los medios. Estaban encima de nosotros. Nos decían, a ver esa foto. ¿Quién se las dio? Por la foto de la big cola que nos filtraron los periciales, nos estaban queriendo responsabilizar. Lo bueno es que nadie de nosotros estuvo ahí. Nos llamaron para reclamarnos y se los aclaramos. Nosotros no estábamos ahí. Nos llamaban que fuéramos todos los periodistas a reportar una cosa. Nos decían que así como publicábamos cosas del golfo, también teníamos que publicar para la letra. Siempre nos reclamaban de publicar para ellos. Los periodistas decían que era casi imposible acercarse a la bodega donde ocurrió lo de los migrantes. Si veían en la calle a los periodistas, los de la letra los paraban, les quitaban el teléfono y se ponían a revisar las fotos. Si traías música de corridos de Sinaloa o de los tucanes de Tijuana, te acusaban de que eras parte del golfo. Si te encontraban donde no querían que estuvieras, te quitaban el teléfono y te daban tablazos porque decían que eras de la contra. No podías tampoco andar en moto porque ellos creían que eran de la contra. Llegó el momento donde la sociedad le pedía a la letra que impartiera justicia. A veces las esposas que querían que les dieran un escarmiento a sus maridos no les hablaban a las autoridades, sino a los hombres de la letra. Incluso la gente de la ardilla traía las llaves de las celdas de la oficina de seguridad pública y no solo emplazaban a la sociedad, sino que también alineaban a sus propios hombres, que no obedecían. Cuando las policías no podían con los casos, ellos mismos le hablaban a la letra y los hombres se encargaban de sacar de sus casas a la gente denunciada y se las entregaba a las autoridades. También pasaba que los agentes cobraban multas por órdenes de la última letra. Y la policía le decía a la gente, Aquí te arreglas con nosotros, hoy llamamos a los del Kilo, tú decides. Nos citaron para que fuéramos a tomar fotos de dos caídos. Era el agente del Ministerio Público y el de Seguridad Pública, quienes traían los casos de los 72 de San Fernando. Nos dicen, queremos que les den manejo a estas fotos. El que nos llamó era un policía y la orden era clara. Salgan todos los reporteros y tomen fotos al MP y al de Seguridad Pública, porque ya los bajamos. Y si un reportero no va, me avisan. Fuimos todos. Lo bueno es que ni la marina ni los soldados encontraban todavía a los caídos. Los de la letra aún no querían que los encontraran todavía. La policía nos pidió al final que les dijéramos en qué vehículos andábamos, para verificar que si habíamos ido todos. Pensábamos, si bajaron al MP, al de Seguridad, a los 72 y a muchas gentes más, también podían bajarnos, menos. Pero afortunadamente no pasó nada.